Ay, se cae algo en tus pulmones que extraña tener La sensación de estar adentro sin volverlo a ser Nunca había visto algo como esto, es para mí un placer Invitar a ver el diablo a los del amanecer Puse verso nuevo dentro de sus pantalones Y ahora sabe bien quién soy y escucha todas mis canciones Nunca voy a olvidar el falso after Donde el sol entró por la ventana y pegó en todas sus emociones Lo sé, si el loco se entera va a matar, no lo sé Me está acertando en otro cuerpo, lo sé